Hola a todos, en este video vamos a explicar un problema de momento angular. Un típico problema de momento angular es en el que tenemos poleas que se mueven sobre un eje y dentro de esta polea o especie de carrusel hay un objeto que puede moverse, en este caso es una persona. Entonces vamos a ir leyendo el problema, dice un niño está parado en el perímetro de un carrusel que tiene una forma de disco sólido. Entonces vamos a poner aquí los datos. Podríamos ir revisando, que es como se muestra en la figura. La masa del niño vamos a llamarla M minúscula, para diferenciar con la masa del disco. La masa del niño es 40 kilogramos. La masa del carrusel es de 200 kilogramos, eso lo vamos a llamar M mayúscula, 200 kilogramos. La masa del carrusel lo va a ser M mayúscula. Y el radio del disco que representa el carrusel es 2.5 metros. Esto vendría a ser R. R mayúscula, el radio del disco. Está girando con una velocidad angular, entonces si está girando en este momento vendría a ser una velocidad angular de 2 radianes sobre segundos. Hay que tener en cuenta o considerar de que esto es un disco. Entonces dependiendo de la forma geométrica que tenga el objeto, vamos a calcular el momento de inercia. Vamos a recordar un poco cómo se calcula el momento angular de un sistema. Dice que luego el niño camina lentamente hacia el centro del carrusel. Y nos preguntan, bueno, entonces si camina este niño, va a caminar hacia el centro del carrusel. Está moviendo hacia el centro del carrusel. ¿Cuál será la rapidez angular del carrusel cuando el niño llega al centro? Esta la vamos a llamar velocidad angular final. Dice que el tamaño del niño puede ser despreciado, puede ser ignorado. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que esta masa aquí se la podría considerar como una partícula. Entonces, inicialmente el disco se encuentra de esa manera. Si lo vemos desde arriba, el niño podría encontrarse en la periferia, tal como lo ponemos ahí. Entonces, este disco y el niño, justamente, tienen una velocidad angular omega inicial. Luego, el niño se desplaza hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del carrusel, que está representada por un disco. Y el niño, obviamente, va a encontrarse aquí. Recuerden, el niño se lo está considerando como una partícula. Esto vendría a ser omega final. Estamos hablando de que la velocidad angular esté en sentido antihorario. Por lo tanto, el vector velocidad angular estaría saliendo del plano. Ocurre que como no hay fuerzas externas, ni hay torques externos, la cantidad de momento angular tiene que conservarse. La cantidad de movimiento angular antes tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular después. Antes de que, en la condición inicial, ¿quiénes tienen momento angular? Bueno, tendría momento angular tanto del disco. Entonces, vamos a poner aquí L del disco. Y tengo que sumar el momento angular del niño. Luego, en la parte derecha, vamos a poner un L' del disco. Y tengo que sumar el momento angular del niño. Y te diría que sumarle la cantidad de movimiento angular del niño. Pero, ¿qué ocurre? Voy a ponerlo aquí para referencia. Voy a poner L' del niño. Ocurre que el niño es una partícula. Entonces, si nos dicen que consideramos el niño como una partícula. La inercia, bueno, por definición. Momento angular, repasemos Y por omega. Recordemos que el niño es como una partícula que se encuentra en el centro. Para L es final. Entonces, en este caso, como no se encuentra una distancia. O la distancia del centro de rotación o del eje de rotación al niño. O la partícula es cero. Implicaría que la inercia del niño para la parte final es cero. Por lo tanto, cero por cualquier cosa es cero. Y por lo tanto, el momento angular del niño para la condición final es cero. Se dan cuenta que he diferenciado L con L' para saber que L' es la condición final. L del disco. Sería la inercia del disco. Y la inercia del disco. Por omega inicial. Porque estoy hablando de la condición inicial. Más L del niño. Sería la inercia del niño. Que es una partícula. Por omega inicial del niño. En esta condición, al lado izquierdo. En la parte final, hablamos L del disco. Que vendría a ser I del disco. Pero como el niño se ha desplazado. Implica que aquí tengo una velocidad angular diferente. Y acá, bueno, obviamente es cero. De este problema, lo que me están pidiendo es determinar quién es omega final. Y de ahí podría despejar. Lo único que tengo que hacer ahora es ir reemplazando la inercia del disco por definición. Al ser un disco cuyo eje de rotación pasa por el centro de masa del disco. No es nada más que un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Eso por omega inicial. Más la inercia del niño. Al ser una partícula, sería la masa del niño. Por la distancia al eje de rotación. En este caso, la distancia al eje de rotación. En omega inicial vendría a ser R al cuadrado. Esto va a ser igual a la inercia del disco. Que no tiene por qué cambiar. Es una propiedad. O sea, si el eje no cambia, la masa del disco no cambia, la forma no cambia. Sigue siendo un medio de M R al cuadrado. Y omega final, bueno, es lo que nos están pidiendo calcular. De esta ecuación, nuevamente, lo único que voy a hacer es despejar la omega final. Recordemos que aquí nos faltaría omega inicial. Aquí nos faltaría omega inicial. Vamos a ponerlo aquí. Que la inercia es, el momento angular es inercia por omega, por velocidad angular. Así que haría M R al cuadrado por omega inicial. Bien, de aquí podría despejar el radio. Que está aquí R cuadrado, con R cuadrado y con R cuadrado. Y de ahí lo que hago es despejar simplemente omega final. La velocidad angular final o la velocidad angular luego de que ocurra esto. Podría ser escrito como omega inicial, que multiplica a M medios, más M, sobre un medio de M. Reemplazando los valores van a determinar que omega final va a ser igual a 2.8 radianas sobre segundos. Todos los datos los tenemos en el problema. Así que lo único que hacemos es reemplazar la masa del disco, que es 200 kilogramos. La masa de la persona, que es 40. Y omega inicial, que es 2 radianas sobre segundos. Esta sería la forma en que ustedes deberían enfrentar este tipo de problemas. Donde el momento de inercia es un factor fundamental del cálculo del momento angular. Recordemos que este es el momento angular de un sistema que está girando. Cuando tengan el momento angular, les piden calcular el momento angular de una partícula que se está desplazando. No es nada más que R cruz P. El momento angular es una cantidad vectorial. En este caso no he puesto el vector. Porque sus velocidades angulares no están cambiando de dirección. Y no va a ser necesario identificarlas. Si tienen alguna pregunta, lo ponen en comentarios y podemos discutir. Gracias. Gracias. Gracias.